No necesito que me reconozcan los demás, lo que yo quiero es hablar más de ti Señor. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, así que no se lo pueden perder vía Skype con nosotros el salmista Johnny Tevez. Te vamos a estar esperando, tenés que ver este programa en Compartiendo la Visión, va a ser de mucha bendición y yo te invito a que puedas empezar a mandar mensajes SMS a muchas personas para que puedan ver el programa, se puedan conectar. Vas a ver, va a ser de mucha bendición desde Buenos Aires, Argentina. ¡Nos vemos!